El ex gobernador de Nuevo León fue trasladado de la cárcel a un hospital y su vida estuvo en peligro por un retraso, eso denunciaron hoy sus abogados. El equipo legal de Jaime Rodríguez Calderón también se quejó de que a pesar de que un juez autorizó que su cliente fuera llevado ayer a un centro médico privado para ser tratado por problemas intestinales, lo ingresaron en uno público, por lo que afirmaron van a interponer una demanda.